Me da mucho gusto recibir esta mañana al director de la Escuela Normal Superior, aquí Plantel Hermosillo, a Josué Gutiérrez González. Vamos a hablar sobre el cierre, el proceso de convocatoria en este proceso de admisión, pues, 2024, que se cierra ya el próximo 6 de mayo. Director, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Karina. Qué gusto estar aquí con tu auditorio para presentarles esta gran oportunidad para todos los jóvenes que en este momento están terminando su preparatoria en sexto semestre. listos para graduarse, también para aquellos que ya se graduaron hace algunos años y que aún… Están en pausa, ¿verdad? Claro, o no han encontrado su verdadera vocación y lo que andan buscando para estudiar. Y, bueno, le hemos presentado ya opciones de la UES, de la Universidad de Sonora, por supuesto. También haremos lo propio, a lo mejor, del ITH u otras universidades. Pero, pues, es una opción y, bueno, apoyando también en la difusión de este proceso de admisión. Cuéntenos, el 6 de mayo ya se cierra la convocatoria. Ustedes no están ni en huelga ni en este proceso, pues, de nada que pueda generar alguna afectación. Tienen un proceso normal ahorita, igual, digo, la unizón, a pesar de estas dificultades. Pero platíquenos las fechas. Entiendo que se cierra el 6 de mayo la convocatoria. Exactamente, Karina. Es el cierre de convocatoria. Este año, 2024, la Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo está ofreciendo tres programas de licenciatura. ¿Tres? Tres programas. ¿Cuáles son? La Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés, de las Matemáticas y del Español. Tres carreras para tres perfiles distintos de estudiantes, pero todos ellos con la perspectiva de convertirse en docentes de nivel secundaria y nivel preparatoria, bachillerato o nivel superior. ¿Y para cuando quieres ser para primaria estudias en qué escuela? Ahí tenemos también la oportunidad de solicitar en la Escuela Normal del Estado. De hecho, hay toda una serie de escuelas normales en el Estado de Sonora. Y nos perdemos un poco, ¿verdad? Bueno, sí, exactamente. Somos ocho normales que tenemos sedes por todo el Estado, ¿no? Navojoa, Obregón, Echojoa, Hermosillo, por supuesto. Y tenemos también las universidades pedagógicas que ofrecen también carreras afines al educación. La UPN, ¿verdad? Exactamente, las UPN. ¿Ustedes dónde están ubicados? Físicamente la gente que no sabemos, porque escuchamos la normal del Estado que está atrás del parque, la normal del Estado que está allá por rumbos del Solidaridad, que es de física, de entrenamiento deportivo también, ¿verdad? Así es, pues digamos que en medio de las dos estamos nosotros. La Escuela Normal Superior Plante de Hermosillo está ahí en el Choyal, está por la calle Luis Orcí y Ayuntamiento. Aproximadamente unas tres calles hacia el oriente después del Solidaridad. Sí. Un poco en el eje de García Aburto, Luis Orcí. En ese cuadro, en ese sector, ¿verdad? En ese cuadro, exactamente. Si usted va de sur a norte, a su mano derecha. A su mano, si va de sur a norte, a su mano derecha y viceversa. Y viceversa. Si vienes de norte a sur por el Soli, pues a mano izquierda. A mano izquierda. Ahí te metes por la Luis Orcí. ¿Cuántos espacios tenemos para estas tres carreras, para estas tres licenciaturas? ¿Y cuáles son los requisitos de admisión? Tenemos veinticinco lugares para cada una de las carreras. Son pocos, ¿no? Son pocos lugares. Recordemos que, pues, la carrera de la docencia debe ser algo muy cuidadoso, en el que las personas con una verdadera vocación se deben de acercar y debemos ser, pues, muy, muy minuciosos en la formación de los futuros docentes. ¿En la selección? En la formación. Por eso no podemos ser una escuela masiva de tener muchísima gente formándose, porque es una formación especializada. ¿Y hacen un examen de admisión? Bueno, el registro termina, no sé cuándo inició, pero termina el 6 de mayo. Así es. Y luego hay un examen de admisión. Así es. Previo al examen de admisión, pues, tenemos los requisitos básicos. El primero de ellos sería tener su certificado de bachillerato. O si lo estás terminando en este momento, pues, que te entreguen una constancia por parte de tu escuela. Sí. Y si no te entregan una constancia, incluso con el CARDEX de quinto semestre, con que no debas materias, con eso ya tienes oportunidad de registrarte y esperar un lugar para ti. Después del registro, que cierra precisamente el 6 de mayo, viene el proceso de evaluación, ¿no? Ok. Es el hacer un examen Ceneval de conocimientos generales para… Es el examen Ceneval. Así es. ¿Písico, presencial o en línea? En línea, se lleva a cabo desde tu casa, con toda la comodidad. ¿En qué fecha? Va a ser hacia el mes de junio, principios de junio vamos a tener ese examen. Fíjese, esto es importante porque muchos tienen todavía la duda, ¿qué estudio? A lo mejor unos aplican aquí, aplican allá. El de la Unison es primero que este. Sí. Y luego hay diferentes fechas, de pronto uno, bueno, quiero aquí, quiero allá, entonces no les afecta, pueden aplicar en las universidades que quieran. Y este examen va a ser más adelantito, les da chancita. Así es, de tener más opciones y abrir tus posibilidades de estudiar. Aquellos que quieran ingresar a la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés, también les hacemos una evaluación en inglés y la ventaja de esta evaluación en inglés es que nosotros mismos la realizamos ahí en el plantel, aprovechas, conoces la escuela, conoces a los estudiantes, ves más o menos el ambiente y presentas tu examen de inglés aplicado por nosotros mismos y ahí inmediatamente obtienes el resultado. Maestro, en este caso, ¿cuáles son las ventajas de estudiar en una escuela normal superior, a diferencia de otras instituciones? ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos muchísimas ventajas. Mencióneme algunas. Vamos por la primera. Ajá. Si tú quieres ser docente en estos tres niveles educativos, universidad, preparatoria o secundaria, lo mejor que puedes hacer es estudiar la carrera para docente, porque así tienes todas las certificaciones necesarias para poder ingresar al campo laboral de inmediato. Ok. Segundo, tenemos una ventaja muy grande, es que nuestros estudiantes practican en escuelas reales desde el primer semestre. Los vemos como asistentes de maestros. Así es, los famosos normalistas que llegaban a tus escuelas para practicar, para llevar, apoyar al docente e ir familiarizándose con la dinámica laboral. Ajá. Otra de las ventajas que tenemos son las becas. Entonces, el gobierno de México, el gobierno federal, ha declarado prioritario que se formen docentes en las escuelas normales. Por lo tanto, tienes altísimas probabilidades de recibir la beca Jóvenes Escribiendo Futuro, que te da como alrededor de 10 mil, 11 mil pesos por semestre, solamente por estudiar. Junto a esa beca, tenemos también la beca del crédito educativo de Sonora, es una beca también que es para estudiantes de licenciatura, tienes muchas posibilidades de obtenerla y también tenemos becas de movilidad, tenemos programas en España, en Estados Unidos, estamos próximos a abrir un programa en la América Latina para que te vayas a estudiar con los gastos de la colegiatura, el pasaje de avión. Hay intercambios. Hay intercambios. Maestro, y bueno, una de las ideas, a lo mejor, saldré con plaza, una vez que salga o egrese, la plaza de maestro ya pues que todo mundo pelea una plaza. Claro, es una gran ventaja, ¿verdad? Tener una plaza con el sueldo que pagan y las prestaciones. Entonces, recordemos que a partir de la primera reforma educativa que se hizo en el gobierno anterior, se estableció ya que las plazas se entregan por concurso. O sea, no son automáticas. No son automáticas. En este país ya no hay plazas automáticas para nadie y eso es muy positivo porque debe ser un mérito que te debes de ganar, ¿verdad? Sí, es equilibrado, pues es por mérito. Pero hay una ventaja muy importante para un egresado de normal, es que el proceso de concurso por una plaza contempla el tiempo de práctica en escuelas y los normalistas llevamos una gran ventaja de mucho puntaje por encima de cualquier profesionista que decida ser profesor de inglés en una secundaria, por ejemplo. Y en promedio, ¿cuántos aspiran a ser cada año? ¿Cuántos aspirantes tienen en promedio los que se registran? Digo, habrá 75 espacios, pero ¿cuántas solicitudes reciben en promedio? Eso varía según de año en año, ¿no? Después de pandemia tuvimos un fenómeno de baja solicitud porque muchos estudiantes se decepcionaron de la escuela y ahora hemos ido incrementando poco a poco. Lo que sí puedo decirte es que si tú eres un estudiante que te gusta ayudar a tus compañeros, compañeras o tus hermanos menores con las tareas, es un perfil que estamos buscando. Un estudiante, un joven, una joven que le gusta apoyar a los demás, que tiene vocación de servicio y que sin ser excelente en la escuela, no estamos buscando estudiantes de dieces. Estamos buscando estudiantes con iniciativa, con compromiso social. Que van a formar a otros estudiantes. Exactamente, eso es más importante que las calificaciones. Las calificaciones son números. ¿Hay algún teléfono que quiera compartir, maestro, o a qué páginas se pueden dirigir para mayor información? El tiempo es corto, pero con mucho gusto compartimos para que la gente que haya quedado con alguna duda o que quiera informarse más al respecto de este proceso de admisión, ¿a dónde los canalizamos? Todo el procedimiento es en línea. Hay que ir a admisión.creson.edu.me Creson con S. Creson con C. Con C, ok. Con C la primera y S la segunda. El segundo, ajá. Ese es el centro que maneja todas las normales. .edu.mx .edu.mx Acá les vamos a compartir la página. Ahí nos va a hacer el favor de ponerlo en el estado de WhatsApp. Y ahí directamente van a ver el proceso de admisión con un clic y se van con todos los requisitos. ¿Quiere dar algún teléfono, maestro? Creo que lo más conveniente es dar nuestro Facebook. Ok. Escuela Normal Superior de Hermosillo. Así nos buscan y nos encuentran. ENCH Oficial. Esas son las siglas, ¿no? Escuela Normal Superior de Hermosillo. ENCH Oficial. En Facebook. Entren a la página. Vean lo que hacemos. Conozcan nuestra escuela. Conozcan a nuestros estudiantes. No se van a arrepentir. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias y les deseamos mucho éxito. ¿Resultados? ¿Qué fecha? ¿Cuándo dan los resultados del proceso de admisión? ¿Quiénes quedaron? Van a estar listos a mediados de mayo. A mediados de mayo. ¿El examen? ¿La fecha? Ah, no, perdón. Los resultados. Del examen y de selección. Ah, muy bien. Sí. El examen, primero es el registro, cierra el 6 de mayo. Después viene el examen de Ceneval para conocimientos. En junio. A principios de junio. Ajá. Después de eso, ya para finales de junio tendrían ustedes y julio tendrían el resultado si fueron admitidos o no. Ok. Y las inscripciones en agosto. En agosto. Muy bien, maestro, gracias. Muchísimas gracias.